El servicio 911 ha sido un servicio que ha venido a traer a la población mejor calidad de vida porque yo mismo he sido testigo de que familiares y vecinos cuando han tenido la necesidad de accesar al servicio del 911 ha sido con mucha eficiencia y ha sido con mucha prontitud. Nosotros llamamos al 911 producto de un familiar que tenía dolor de pecho. El servicio fue sumamente rápido que le dieron las atenciones adecuadas producto de la rapidez con que se aceptó. Ha logrado algo al vivo. Yo puedo decirle eso con mucha propiedad.